Ahora voy a mostrar dos formas más de hacer compor. Esta es una cabada de vaca, ella es mi amiga la vaca. Trabaja cortando el pasto acá afuera, yo a veces lo corto y a veces lo corta ella. ¿Cómo le va, señora vaca? Ella es mi amiga la vaca. ¿Cómo le va? Ella es buenita y ella me ayuda a cortar el pasto que acaba de comer y está cansada. A veces hay más cagada de vaca, ahora estuvieron haciendo la carretera y mancharon con cosas de la carretera. Ahí está la bosta de vaca y yo cuando cagan las vacas acá, que a veces son más de una, lo junto y lo mezclo con el pasto que corto adentro. Acá es donde guardo los compor con la bosta de vaca y el pasto. Y eso tiene una chapa en el medio y ahí abajo está abierto. Entra ahí por abajo, están todos los riegos. Ahí se honguea y se va fermentando y se va degradando. Antes estaba la casa acá también, entonces uso otra cosa para degradar las cosas de la casa. Este ya está viejito, ya no se usa más porque ya se mudaron a la otra casa y la casa está vacía hace un par de meses. Acá se tiraban las basuras de la casa y está compostado con lombrices y otros bichitos. Tiene sus lagartijas y eso después lo paso a los otros tarros de compor. Aquí ya está hecho tierra y tiene lombrices, solía tener bastantes lombrices. Ahora ya lombrices no, con las lluvias habrán caído porque ya se comieron todo. Y lo tengo que pasar al otro tarro. Ya los restos de comida de la casa están degradados. Esto viene así y viene abierto un poco para que caiga la lluvia y se lava acá y cae en este tacho. El balde tiene un agujero y ahí se junta el líquido del compor que se usa también para abonar las plantas. Y el compor no tiene cosas raras, que no tiene hematodos. Hay que ir revisando el compor con cuidado y ver que no está infectado con nada raro. Entonces el líquido ese es abono líquido que se usa para que las plantas florezcan y eso. Yo suelo usarlo. Ahora esto es lo que junto de la casa todas las semanas se juntan 200 litros de hojas y flores y ramitas y cosas. Más las ramas grandes que van separadas plantas. Antes tenía una cosa para prenderla a fuego. Pero ahora ya cuando me mueve de casa prendo fuego y uso las cenizas de todo esto y para que no se transmitan los nematodos, los bicherillos. Le doy candela a todas las ramas grandes. Pero ahora ya no tengo mal el barril que usaba para quemar. Las tetas de la vaca para hacer ordeñada. Estas son las flores del arbolito que da la sombra a la casa. Ahora el progreso lo mejor se lo tumban. Hoy tumbaron todas las plantas que definé ayer de la otra casa. Bueno aquí hice un pozo. Esto ya hoy se compó muchísimas veces. La tierra compostada ya es así. Acabo de tirar las hojas y después voy a bucear un poco esa tierra y voy a tirar el pasto que saqué de encima. Se lo tiró encima del compost y en seis meses está listo. Esto es el costado, un canal de agua. El agua está limpia. Y acá pega el sol todo el santo día. Ahí en seis meses con la lluvia y eso se hace solo y la tierra queda limpia. La tierra esa es bien fértil. Es bien fértil la tierra esa. Todo esto era compost, pero ahora hicieron la carretera nueva, la calle nueva. Y va a haber que hacerlo de vuelta. El compost queda enterrado. Todo esto hasta allá era compost como ese de tierra negra. Ahora va a haber que arreglarlo otra vez. Y ya quedó la carretera arreglada. Así que una vez que se arregla el compost, ya queda compost y carretera limpia. Ahí ya vacié el compost, la soja, digo, para hacer el compost. Ahora lo aplato con las patas, con los pies, ¿no? Lo aplato bien con los pies, así hasta lo más que pueda. Aquí está ahí.